¿Qué es la bomba de gasolina? Don David, cuéntenme, ¿de qué hora está haciendo cola? ¿Usted es el primero en esta larga fila que le da dos vueltas a la cuadra? Sí, llegué como ayer a las 9 de la noche y nos quedamos durmiendo aquí en el carro. Estábamos en gasolina. ¿Y qué les dicen? ¿Sí le van a vender? El señor ya dice que hay que esperar que llegue el carro. Llegaron los bomberos a las 8 de la mañana, pero volvieron y se fueron porque no había llegado el carro. El combustible no hay. El combustible se acabó ayer a las 5 de la tarde. Así que tengo que venir a la gente para acá, para conectar un poco de orden. Yo creo que el Cisterna probablemente pueda venir pasado mañana. Ya se han ido más de la mitad de los que hayan. Llevamos por ahí como unas mil personas. Hay un pequeño desorden aquí atrás porque es que la cola sube por toda la Sismón, pero cruzan las 44 y la gente se está metiendo por la calle siguiente. Entonces aquí atrás hay un desmán demasiado grande. Cuénteme, ¿de qué hora está haciendo cola? Desde las 7 y cuarto de la mañana. Sin la falta de respeto de la gente, falta de civismo. ¿Cómo van a creer? Si aquí pueden entrar aquí derechito, veniendo por la autopista, si pueden entrar aquí derechito, ¿cómo lo van a mandar a hacer una vuelta de dos cuadras? Lleva más de una hora, pero no, desistí, el calor, la gente, mucha pelea, gente que se quiere colear, gente vendiendo puestos. No, todavía tengo un cuarto de gasolina, pues esta moto tiene un tanque pequeño, pero es económica y no tengo mucho trabajo, así que voy a esperar hasta mañana porque esto está horrible. Ya llevamos, ya vamos para cuatro horas. ¿Usted es el último en la fila? El último hasta ahora. ¿Tiene esperanza de tanquear? Unas horitas, aquí se nos va un buen tiempo, pues yo no tanqueo, mi hermano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!